Y decimos, uy, chicos, ¿ustedes se han bañado? ¿No se han bañado? ¿Ustedes se han de bien sin igual? Vamos a bañarnos todos, ¿listo? Imaginariamente tenemos una vasija de agua y ahí le ponemos la mano. La sacamos la mano, la sacamos la mano, luego la esprimimos la mano y luego la temprano. Y si queremos la mano a la cabeza, ponemos la mano a la abatalla, la sacamos la cabeza, la saco y luego la esprimimos y luego la temprano. Luego la sacamos, la saco y luego la desprimimos y luego la temprano. la sacamos, la sacamos, la sacamos, la sacamos y luego la desprimimos. Y luego la temprano, la desprimimos. Y si queremos mano, cabeza, hombro, pecho, ¿qué nos falta? la sacamos, la sacudimos, luego la exprimimos, piecitos al agua, la sacamos, la sacamos, la sacamos, la sacamos, la sacamos, los sacamos, la 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 sacamos. Juegos que a veces están vinculados, todo el trabajo corporal, creativo, y que son enseñados mediante la imagen, la sacamos, la imagen es importante, que ellos lo tengan y puedan entrar así muy fácilmente a poder captar el ejercicio hacer el ejercicio bueno muchas gracias gracias a ustedes de poder hacer este pequeño trabajito y siempre dejándonos esta cosa del juego, de la creatividad y que el arte debe estar impregnado en todo hombre en toda profesión es mentira que el artista sale solamente entre luz como lo hará, porque tiene buena voz mira como se mueve todo podemos hacerlo todo podemos hacerlo lo mismo podemos tener una buena voz un buen trabajo corporal y todo, todos no es que no es posible otra cosa ya si en caso los profesionales es posible tener el arte impregnado y siempre en todo momento en nuestra vida muchas gracias aplausos 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 aplausos